Música Que se escapa a nosotros Ok, histórica Música Música Dos minutos, hora local en Caracas, Venezuela Esta hora le damos inicio oficial a esta jornada parlamentaria Ya como pueden observar a través de las pantallas de ANTV El medio oficial de la Honorable Asamblea Nacional Ya se encuentra un aforo bastante importante De al menos el 70% de los diputados Que a pesar de la lluvia De esta onda tropical que se ha presentado en nuestro país Desde la madrugada de este miércoles Vemos que han sido bastante responsables Puntuales también a pesar de la realidad De mucha lluvia Ya vemos también a través de nuestras pantallas El Presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez Dos puntos Escuchemos parte de lo que se está generando Hay coro, un ciudadano presidente Se abre la sesión Ciudadanas subsecretarias Sírase por favor dar lectura Al acta de la sesión ordinaria Del pasado día martes 4 de octubre de 2022 Asamblea Nacional De la República Bolivariana de Venezuela Sesión ordinaria de fecha martes 4 de octubre de 2022 Previo anuncio de secretaría De la existencia del cuarón reglamentario El Presidente de la Asamblea Nacional Diputado Jorge Rodríguez Gómez Declaró abierta la sesión ordinaria Con la asistencia a la junta directiva En pleno Las diputadas y los diputados Indicados en lista anexa Acto seguido El Presidente ordenó dar lectura Al acta de la sesión ordinaria Del día 29 de septiembre de 2022 La cual una vez leída Y sometida a votación Resultó aprobada por unanimidad A continuación El Presidente ordenó dar lectura A la cuenta Se leyó el primer punto de la cuenta Referido a comunicaciones Suscritas por diputadas Y diputados principales Solicitando permiso Para ausentarse E incorporar a sus suplentes En el segundo punto de la cuenta Se hizo referencia A comunicación suscrita Por el diputado Pedro Infante Aparicio Presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral Mediante la cual Solicita una prórroga Por 30 días Para continuar con la consulta Del proyecto De ley especial Del trabajo De personas con discapacidad De conformidad Con lo establecido En el artículo 105 Del reglamento interior Y de debates De la Asamblea Nacional El Presidente Sometió a votación La solicitud Resultando aprobada Posteriormente Se dio el derecho De palabra Para puntos de información A la diputada Carliana Arriachi Y al diputado Hermán Escarra Seguidamente El Presidente Ordenó dar lectura A la propuesta Del orden del día La cual Una vez leída Resultó aprobada Primer punto Del orden del día Proyecto de acuerdo En ocasión De haberse conmemorado El primero de octubre El octavo aniversario De la siembra Del camarada Revolucionario Robert Serra El Presidente Confirió El derecho De palabra A la diputada Anayibel Rivera Y al diputado David Graterol Finalizada Las intervenciones Y sometido a votación Al proyecto De acuerdo Resultó Aprobado Por unanimidad Segundo punto Del orden del día Proyecto de acuerdo En ocasión De cumplirse 40 años De la masacre De Cantaura El Presidente Concedió El derecho De palabra A los diputados Alia Alejandro Primera Oscar Ronderos Y a la diputada Blanca Escaot Culminada Las intervenciones Y sometido a votación Al proyecto De acuerdo Resultó Aprobado Tercer punto Del orden del día Primera discusión Del proyecto De ley Sobre la condecoración Orden Gran Cacique Huecaipuro La primera vicepresidenta Otorgó El derecho De palabra A las diputadas Nicia Maldonado Y Carmen Serpa Finalizada Las intervenciones Y sometido a votación Al proyecto De acuerdo Resultó Aprobado Cuarto punto Del orden del día Continuación De la segunda discusión Del proyecto De ley De reforma Del decreto Con rango Valor Y fuerza De ley De la actividad Aseguradora La primera vicepresidenta Ordenar lectura Al proyecto De ley Artículo Por artículo A partir Del punto Cuadragésimo Noveno Resultando Aprobado Hasta el punto Centésimo Trigésimo Segundo La primera vicepresidenta Otorgó El derecho De palabra Al diputado Ramón Lobo Quien solicitó El diferimiento De la discusión Sometida a votación La solicitud De diferimiento Resultó Aprobada La primera vicepresidenta Señaló Que agotado Los puntos Del orden Del día Se levanta La sesión Ordinaria Estado Ciudadano Presidente En consideración Las honorables Diputadas Y los honorables Diputados Que estén De acuerdo Con el acta De la sesión Propuesta Para el día 4 de octubre De 2022 Sírvanse Manifestarlo Con la señal de costumbre Queda Aprobado Ciudadana secretaria Por favor Sírvanse Dar lectura A la cuenta Cuenta Número 1 Comunicaciones Suscritas Por las Ciudadanas Diputadas Y los ciudadanos Diputados Principales Solicitando Permiso Para ausentarse E incorporar A sus suplentes Indicados En lista Nexa Esto es Ciudadano Presidente En cuenta Secretaria Siguiente punto Punto Número 2 Comunicación Suscrita Por el embajador De la federación De Rusia En la república Bolivariana De Venezuela Ciudadano Sergei Melik Baktasarov Mediante La cual Remite Comunicados Suscritos Por la Duma Del estado De la asamblea Federal De la federación De Rusia A la asamblea General De las naciones Unidas La unión Interparlamentaria El parlamento Europeo Y los parlamentos Extranjeros Con respecto A la amenaza A la paz Y a la estabilidad En Europa Proveniente De Ucrania Esto De este punto Señor presidente Gracias secretaria Por favor Sirve a difundir A todas las diputadas Y diputados De esta asamblea Nacional Esa importante Comunicación Suscrita Por el embajador Ante la república Bolivariana De Venezuela De la federación De Rusia Siguiente punto De la cuenta Es todo De la cuenta Ciudadano Presidente Bien Vamos a abrir Espacio Para derechos De palabras De diputados Dejen el derecho De palabra El diputado Juan Romero Micrófono Para el diputado Por favor Presidente Compañera De la junta Directiva Compañeros Diputados Diputados Si algo Caracterizado El proyecto Que representamos El Partido Socialista Unido de Venezuela Es nuestra impronta En torno Al pensamiento De Bolívar Bolívar Es eje vertical De nuestra acción Política E ideológica Y como tal Ha sido Y será fundamental Para el combate Que viene Como ustedes Deben saber El año Que viene La doctrina La llamada Doctrina Monro Cumple 200 años Y a la doctrina Monro Lo que se enfrentó En el recorrido histórico Fue la doctrina Del libertador Y este 3 de octubre Que acaba de pasar Se conmemoran Se conmemoraron 201 años De un acto Que debemos recordar Y más aún En el contexto De la normalización De las relaciones Con la República De Colombia El 3 de octubre De 1821 El libertador Simón Bolívar Fue juramentado Juramentado Como presidente De la República De Colombia Y esto no lo podemos Dejar pasar Por debajo Porque esa juramentación En primer término Implicó Un reconocimiento Del propio libertador A el planteamiento Que Francisco de Miranda Hizo Desde el punto de vista De una lucha anticolonial Y desde el punto de vista De una unidad geopolítica En ese escenario De confrontación Con el imperio Esa idea Que si bien es cierto De Miranda Se madura En el pensamiento Y en el recorrido Histórico Del libertador Presidente Compañeros diputados Diputados Fíjense que Ya en 1813 Inmediatamente Después Que se produce La pérdida De la primera República En 1812 Inicialmente En el manifiesto De Cartagena Es el primer atisbo Donde Bolívar Habla de la necesidad Estratégica De unir Los esfuerzos De la lucha Contra el imperialismo Colonial español Entre el entonces Virreinato De la nueva Granada Y la entonces Capitanía General De Venezuela Y en el año 1813 Bolívar le dirige A Amariño Que había mantenido Los restos De la Segunda República Sobreviviendo En el oriente Le dice Apenas Venezuela Unida con la nueva Granada Podrán formar Una nación Que inspire A los otros Y lo repite De nuevo En la carta De Jamaica No lo olvidamos Recuerden que En la carta De Jamaica Lo dice claramente Dice La nueva Granada Se unirá A Venezuela Si llegan A convenirse En formar Una república Central Cuya capital Es Maracaibo Lamento que mi amigo Ángel Rodríguez No esté acá O una nueva ciudad Que con el nombre De las casas Se funde En el soberbio Puerto de Bahía Onda Y luego Lo repiten Angostura En 1820 Dice La intención De mi vida Ha sido una La formación De la República Libre de Colombia Y luego De cara a Bobo Presidente Vicepresidente A compañeros Diputados Diputados Dice En una de sus Comunicaciones Dirigida a su secretario Dice Marcharé A las extremidades De Colombia A romper Las cadenas De los hijos Del Ecuador A convidarlos Con Colombia En la liberación Y esto lo digo Porque hoy Más que nunca Con mayor sentido Y con mayor Trascendencia De unidad De cohesión Geopolítica De objetivos Comunes Marca Que nos guía Que sigue siendo Un norte Decía En algún momento Pablo Freire Que la esperanza Es una necesidad Ontológica Que sin ella No vamos a ningún lado Un minuto Diputado La esperanza Presidente La esperanza De esta unidad Sigue siendo Nuestra necesidad Ontológica Viva Bolívar Viva la patria Viva la unidad Latinoamericana Gracias diputado Dejen en derecha De palabra Al diputado Edgardo Ramírez Micrófono Para el diputado Por favor Buenos días Queridos Y queridas compatriotas El grupo De amistad De parlamentarios De Venezuela Con Cuba Hoy quiere Recordar Porque Prohibido Es olvidar Hace 46 años El 6 de octubre De 1976 Ocurrió El abominable Hecho De la voladura Del avión Cubano Cuando despegaba De barbados Y porque es importante Recordar este hecho Porque Desde Venezuela En los tiempos De la revolución Hemos sido Soñadores Realizadores Y luchadores Por la justicia La paz En contra Del crimen Y el terrorismo Hace 46 años 73 personas Fueron asesinadas 57 cubanos 57 cubanos De los cuales 24 Eran miembros Del equipo Campeón De Centroamérica Y el Caribe De Esgrima 11 Jóvenes Estudiantes Guyaneses Que iban a Cuba A estudiar Medicina Y 5 coreanos Por el crimen Que financió Asesoró El imperialismo Yanqui Son 46 años Donde no hubo Justicia Contra los Autores Intelectuales Orlando Bos Y Posado Carriles Quienes fueron Agentes De inteligencia Y represión Del gobierno De Carlos Andrés Pérez Hoy recordamos Que es prohibido Olvidar Y más En nuestra patria Venezuela Que está sediada Aún Por medidas Coercitivas Unilaterales Por eso Señor Presidente Hoy es importante Reivindicar Este día Y que sepa El pueblo De Cuba Que sepan Las familias De las personas Asesinadas Que aquí En Venezuela Hay un pueblo Que no olvida Porque también Hoy El presidente Nicolás Maduro Ha hecho posible A través De su Twitter Leer El libro De esa Maravillosa Mujer Venezolana Alicia Herrera Quien escribió El libro Y pusimos La bomba Y qué Donde ella Descubre Toda la patraña Del imperialismo Y de estos Cubanos Que pusieron La bomba Al avión De la aviación De cubana Por eso Que es importante Recordar Cuando Fidel Decía Y cuando Un pueblo Enérgico Y viril Llora La injusticia Tiembla Por eso Que está presente Hoy En Venezuela La solidaridad Con la familia De estas 73 Personas Culmino Señor presidente Haciendo La siguiente Solicitud Entregar Un acuerdo De solidaridad Con las Familias De las 57 Víctimas De Cuba Las 11 Familias Guyaneses Y 5 Coreanos Recordando Que en Venezuela La patria De Bolívar La patria De Chávez Siempre Seremos Amante De la paz De la justicia Y la verdad Viva La justicia Gracias Diputado Nadie más Anotado El derecho De palabra Se va a cerrar Se cierra Ciudadana Secretaria Por favor Silvase Dar lectura A la propuesta Del orden Del día De hoy Propuesta De orden Del día Punto 1 Proyecto De acuerdo Con motivo De conmemorarse El 87 Aniversario De la siembra Del líder José Pío Tamayo Punto Número 2 Continuación De la segunda Discusión Del proyecto De ley De reforma Del decreto Con rango Valor Y fuerza De ley De la actividad Aseguradora Es todo Es todo Ciudadano Presidente En consideración Las honorables Diputadas Y los Honorables Diputados Que estén De acuerdo Con la propuesta Del orden Del día Presentado Sirvan A manifestarlo Con la ciudad De costumbre Queda Aprobado Primer punto Del orden Del día Ciudadana Secretaria Punto Número Uno Proyecto De acuerdo Con motivo De conmemorarse El 87 Aniversario De la siembra Del líder José Pío Tamayo Gracias Secretaria Dejo en el derecho De palabra Al diputado Fernando Soto Rojas Solicita La tribuna Oradora Se le concede María Ha solicitado La tribuna Oradora Es el diputado Fernando Soto Rojas Diputado Por el bloque De la PAC Esto con respecto A sus argumentos En el caso Del proyecto De acuerdo Por los 87 Aniversarios De la siembra Del líder José Pío Tamayo Recordemos Que fue un escritor Periodista Poeta Y luchador Social Además Es considerado Por expertos Como el precursor Del movimiento Marxista De la República Bolivariana De Venezuela Es importante También destacar Que José Pío Tamayo Fue un insigne Tocullero Del estado Lara E integrante De la generación Del 28 Fernando Soto Rojas A esta hora Se dirige A la plenaria Buenas tardes Diputados Y diputadas De la asamblea De la asamblea Nacional Junta directiva Y los que nos Escuchan Por prensa Radio Nos convoca Hoy La figura Histórica De José Pío Tamayo Pío Tamayo Este es un Militante De la Roja Aurora Que enfrentó Dos coyunturas Políticas Los tiempos Los tiempos De Sipiano Castro 1899 1908 Y los tiempos De Juan Vicente Gómez La larga Dictadura Gómez 1908 1935 Pío Tamayo Tuvo una Comprensión De la situación De la Venezuela De entonces La Venezuela Agropecuaria Que venía entrando El capital Extranjero En función De la industria Petrolera Pero además Tuvo una Comprensión Del tiempo Vivió el tiempo De la expansión Y desarrollo Del imperialismo Yanqui Aquí en la América Latina Presenció También Vivió Los tiempos De la primera Guerra Mundial 1914 1918 Y además Conoció De la insurgencia De la primera Revolución Socialista Proletaria De 1917 En Rusia La revolución De Lenin De tal manera Que tenía Una comprensión Total De lo que Estaba pasando No solamente En Venezuela Sino en la región Y en el mundo Y estaba claro Que la perspectiva Histórica Para la humanidad Era el socialismo Para Venezuela Y para el mundo Hace 12 años En esta misma Tribuna Me tocó Hacer un planteamiento Que hoy seguramente Se va a materializar Y que está Precisado En el acuerdo De hoy Que para ganar Tiempo Lo va a leer La secretaria Rosalba Irrumpió En el proceso Del teatro Municipal De Caracas En febrero De 1928 Durante La celebración De la semana De los estudiantes Con un poema Manifiesto Dedicado A Beatriz Peña Reina De los estudiantes Universitarios En los carnavales De este año Lo tituló Homenaje Y demanda Del indio Expectante Con un auditorio Repreto Comenzó Jotepio Tamayo Su recitación Y un momento De fuerte Carga expresiva Se acercó A la reina Diciéndole Que se había Perdido Su novia Y que sus Úditos Salieran A buscarla Hasta encontrarla Su novia Se llamaba Libertad Aquello Fue una bomba Psíquica Que estalló En todo el teatro Tuvo que salir Varias veces Al escenario Pues los aplausos Eran incontenibles Esto fue Por aquí Se quita Los discursos De los dirigentes Estudiantiles Róbulo Betancur Y Jorge Villarba A las puertas Del Partido Nacional Fueron extraordinarios Pero el espacio Esteral De la semana De los estudiantes Se lo llevó Pío Tamayo Y su novia Perdida Pío Tamayo Además Tuvo que salir Del país En la década Del 20 Del siglo Pasado Y recorrió Toda Centroamérica Incluso llegó Hasta Nueva York Y tuvo la oportunidad De conocer Los dirigentes Socialistas Emergentes Como Mella En Cuba Como José Carlos Mariate Que se calteaba Con él Y de leer Con detenimiento A Mar Y a Lenin Pero era además Un poeta Un escritor Escribió Dos novelas Antes de irse En el país De suerte Que En aquella Venezuela Que dominaba Por el atraso Donde Alberto Adrián Dice que Para esa época Estudiaban Dos mil Quinientos Estudiantes En todas las universidades Del país ¿Quién tenían acceso A la cultura? Con razón Mariano Pico González Señala En el año 36 Dicen que El siglo XX Venezolano Empieza El año 36 En el atraso Porque esa sociedad No se necesitaba Para cultivar Café Cacao Con uco No se necesitaba Ni siquiera La herencia De tal manera Que El atraso Es tremendo Y eso pesa En la situación Creo que Y es bueno La crítica Sobre todo De la izquierda De la coyuntura Del gobercismo De la transición López Contreras Medina De la transición El trienio Alejo 45-48 De la dictadura De Tergao Charbó Y Pérez Y Ménez Del largo periodo Del puntofixismo Incluso De la situación De hoy Que cambia Radicalmente Con la aparición Del comandante Chávez En la escena Política Del 4 de febrero De 1992 Y sus antecedentes Los acontecimientos De febrero De 1989 A partir de allí Empieza otra historia Porque se cristaliza La revolución bolivariana Y es posible Retomar el rumbo Perdido en 1830 Con el proyecto De Bolívar Las circunstancias De Pío Tamayo A las de hoy Son sin duda Diametralmente Opuestas Sin duda Está en plena Decadencia histórica El imperialismo Proyecto He venido señalando En muchos actos Ayer lo precisé En un acto En el teatro Pío Tamayo De Valquisimeto Full Aquello estaba De gente joven Y también De la generación Mía del 60 Para acá No de Para acá Y se cultivaba Un acto Con la juventud De siembra Allá Sembramos Un araguanay Pero también Le metimos Píldora política A esa situación Y quedaron Muchas cosas pendientes De preparación De formación Etcétera Pero es importante Sobre todo A la juventud Venezolana Y a la juventud Bolivariana Conocer Quien era Pío Tamayo Porque De verdad Yo he pensado Las figuras Históricas De la juventud Del siglo XX Pasado Y me sobran Deos de la mano Pío Tamayo Como el fundamental Algini Lo Cabaldón Fabricio Jena Y Jorge Rodríguez Si la juventud Venezolana No conoce Esta coyuntura Ni ese liderazgo Difícilmente Podrá El salto Cualitativo Necesario En torno Al sueño De la cultura Hay que estudiar A Pío Tamayo Las poesías Son bellísimas Es un hombre Que sabía Un minuto Diputado Ya voy a redondear De inmediato Es un hombre Que sabía De las dificultades Que tenía Una tuberculosis Y ya al final Tira un poema Preparándose para la muerte Y luchar contra el vacío Al final La dictadura Le dio la La libertad Y se fue a morir Pues A Marquicimiento Y ahí el tocuyo Finalmente Miguel Acosta Sainez Que lo acompañó Allá en la Casa de Puerto Cabello Dice Su salida Del castillo No había sido Hacia la libertad Sino a la tumba Pero no lo olvido Está entre los grandes Precursores De la lucha Inicial En 1936 Ellos acomodaron Un día En la Instauración Del socialismo En Venezuela Entonces Tendrá Un lugar Donde quiera Que haya Una escuela Un aula Un liceo Una universidad Hoy La revolución Bolivariana Estamos cumpliendo Con el pensamiento Y la trayectoria De Pío Taballo Viva Todo nuestro Procenato Civil y Militar Viva Pío Taballo Y adelante De Pío Taballo Un hombre Que además Luchó En contra Del imperialismo Y también Se refería A Fernando Soto Roja Que José Pío Taballo Era un hombre Que sin lugar A dudas Estaba siempre En defensa Y en pro De consolidar El sistema Socialista En la República Bolivariana De Venezuela Proyecto De acuerdo Que ha sido Ya Justificado Por el diputado Fernando Soto Roja Escuchemos palabra El presidente De la asamblea nacional Que a esta hora Se refiere en plenaria Señora secretaria Por favor Si no se da lectura Al proyecto De acuerdo 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 Con motivo De conmemorarse El 87 aniversario De la siembra Del líder José Pío Tamayo Considerando Que Pío Tamayo Impulsó Un proyecto De país Posible Fundamentado En las plenas libertades Del pueblo venezolano Para construir Su convivencia Pública Y privada Su bienestar Y buen vivir En el marco De un humanismo Profundo Determinado Por los altos valores De cultura Formación Y civilidad Considerando Que Pío Tamayo Fue un maestro En humanidad En idealidad Avanzada En pensamiento Crítico Y revolucionario Y en ética Y dignidad Que él mismo Forjó Voluntades Políticas Académicas Jurídicas Económicas Antropológicas Al mismo tiempo Que se desdoblaba En alfabetizador De campesinos Trabajadores De presos Comunes Y políticos En su lucha frontal Contra la ignorancia Y barbarie Considerando Que José Pío Tamayo Fue un genuino Cultor Del amor Colectivo Del amor A sus semejantes Del amor A su pueblo A su patria Y que no atribuía Su martirio A sus verdugos Para no dar Entrada Al odio Moría Por la redención De los hombres Y mujeres De su pueblo Y otros pueblos Hermanos Considerando Que José Pío Tamayo Fue un luchador Por lograr Que Venezuela Adquiriera Una sólida Contextura Material Y moral Como nación Y para Alcanzarlo Había que afirmar Colectivamente El sentido De responsabilidad Social Considerando Que José Pío Tamayo Afirmó Y trabajó Para que las clases Trabajadoras Trabajadoras Y campesinas Fueran la clave De la bóveda Para la completa Reestructuración Y transformación De la sociedad Venezolana Y la sociedad Latinoamericana Donde el punto En Venezuela De las ideas Revolucionarias Que las Concibió Con originalidad Pertinencia Y profundo sentido Del contexto Y las circunstancias Venezolanas Y además Es el precursor De las organizaciones Políticas Socialistas Y de izquierda En Venezuela Incluso De aquellas Que en su trayectoria Dejaron de serlo Considerando Que José Pío Tamayo Fue un americanista De los nuestros Que su nombre Obra Y memoria Se tratan Con el mayor respeto Y con el toque De dignidad Que merecen Diversos países En nuestra América Y por lo tanto Honra El gentilicio Venezolano Considerando Que José Pío Tamayo Ascultando La realidad Venezolana Decidió apostar Siempre Por el pensamiento Por ver Por verinista Y los Horizontes Futuristas Como guías Y métodos De su trabajo Intelectual Y práctico Es necesaria La proyección De su obra En múltiples Venezolanos Y venezolanas Que Siguiendo Sus orientaciones Y honrando Sus valores En generación Y periodos Sucesivos Han prolongado Su ejemplo Incluso Su martirio Para mencionar Con carácter Ejemplar Solo A tres De sus Paisanos Larenses Al poeta Alí Lameda De Carora A Héctor Mujica Y a Jorge Rodríguez Acuerda Primero Se propone Ante esta asamblea Otorgar los honores Del Panteón Nacional A los restos Mortales De José Pío Tamayo Segundo Se propone Ante esta asamblea Nacional La inhumación De los restos Mortales De José Pío Tamayo En el cementerio De la ciudad Del Tocuyo Donde se encuentran Enterrados Tercero Se propone Que una comisión De parlamentarios Larenses Visite La ciudad Del Tocuyo Y el cementerio De la ciudad Con el propósito De garantizar Seguridades Sobre la tumba Del floricultor De hazañas Además De reunirse Con las instituciones Municipales Asociaciones locales Consejos comunales Consejos Y organizaciones Campesinas Familiares De Pío Tamayo Para dar a conocer Esta propuesta Y eventual acuerdo Cuarto Acordar Que los familiares Campesinos Descendientes De los campesinos De la hacienda El Callao Campesinos Del municipio Morán Consejos comunales Del pueblo Del Tocuyo Hasta la plaza Bolívar De dicha ciudad Quinto Rendir Los honores Correspondientes Al héroe mártir Del castillo De Puerto Cabello Sexto Hacer un acto Público De desagravio Por los derechos Humanos Y por un Nunca más A las dictaduras En nuestros países En el castillo De Puerto Cabello Frente al calabozo Número 6 Séptimo Determinar la fecha Y los actos De traslado Al panteón Octavo Publicar el presente Acuerdo En Gaceta Oficial De la República Bolivariana De Venezuela Y dar máxima Difusión al mismo Estado firmado Y sellado En el Palacio Federal Legislativo Sede de la Asamblea Nacional En Caracas A los seis días Del mes de octubre De 2022 Año 212 De la independencia 163 De la Federación Y 23 De la Revolución Bolivariana Esto de la propuesta Ciudadano Presidente Gracias Ciudadana Secretaria Voy a dejar en el derecho De palabra Al diputado Luis Eduardo Martínez Como me acuerdo Reina Temblando Bajo sombras La amaba Con angustias En mis venas Corrieron los miedos Por su vida Y un día La raptaron Un día Se la llevaron Desde los horizontes Allá donde hace Señas De adiós Es el crepúsculo Bien senderse Los últimos luceros De sus besos A prestarse A la andanza Porque la hemos perdido Y salid a buscarlas Mirad Como se levantan Asfixias Hasta el cielo Las crestas De los cerros Pero no Majestad Que he llegado Hasta hoy Y el nombre De esa novia Se me parece A vos Se llama Libertad Pío Tamayo Revolucionario Luchador por la libertad Hasta el sacrificio Poeta Destacadísimo Venezolano Excepcional Merece bien El acuerdo Que hoy se somete A consideración De esta cámara plena La oposición Democrática Venezolana Representada aquí Por sus diputados Por sus diputadas Está absolutamente De acuerdo Con el planteamiento Hecho No sólo Con el acuerdo Sino con la totalidad De su contenido Inclusive En la rendición De los honores Que corresponde A un héroe Civil De Venezuela Pío Tamayo Que en la semana Del estudiante En 1928 Inicio De una lucha Feroz Contra la dictadura De Juan Vicente Gómez Compartió Con prohombres Que también hicieron Historia en Venezuela Con Jóvito Villalba Con Rómulo Betancur Con Raúl León Que en esos años Difíciles Supieron a pesar De su juventud Poner por encima Los intereses Del país Es oportuno También señalar Recordar Que hoy se cumplen 39 años De la aprobación Por parte Del Consejo Universitario De la Universidad Central De Venezuela De la cátedra Pío Tamayo Que se ha convertido En un sitio Excepcional Para la discusión De las ideas políticas De la política buena En Venezuela De tal manera Que nos sumamos Entusiastas A este homenaje Y tal Como él Lo proclamó En ese castillo De Puerto Cabello Donde por cierto Andrés Eloy Blanco Muerto Juan Vicente Gómez Echó los grillos Al mar Que nunca Nunca más Haya dictaduras En Venezuela Gracias 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 diputado Voy a someter A consideración El proyecto De acuerdo Presentado Las honorables Diputadas Y los honorables Diputados Que expresen Su aprobación Al proyecto De acuerdo Presentado Sírvanse En manifestarlo Con la señal De costumbre Queda Aprobado Por unanimidad Ciudadana Secretaria Por favor Siguiente punto Del orden del día Punto Número dos Continuación De la segunda Discusión Del proyecto De ley De reforma Del decreto Con rango Valor Y fuerza De ley De la actividad Aseguradora Esto Ciudadano Presidente Gracias Secretaria Por favor Sírvanse Dar lectura A los artículos Restantes Desde el punto Centésimo Trigésimo Tercero Correspondiente A la cápita Del capítulo Octavo Artículo Por artículo Así como Denominaciones De títulos Capítulos Acápites Y epígrafe Por favor Centésimo Trigésimo Tercero Se propone Aprobar Sin modificaciones En la cápita Del capítulo Séptimo Título Tercero Que pasa A ser El capítulo Octavo En los siguientes Términos Acápite Capítulo Octavo Medidas Esto Sino Presidente En consideración Aprobado Siguiente Centésimo Trigésimo Cuarto Se propone Modificar El artículo Noventa y uno Que pasa A ser El artículo Ochenta y dos En los siguientes Términos Artículo Ochenta y dos Determinada La insuficiencia En las Reservas Técnicas En el margen De solvencia O en cualquier Situación De similares Efectos Que conlleve A los sujetos Regulados A estados De insolvencia La superintendencia De la actividad Seguradora Ordenará La sustitución Rectificación Constitución O cobertura De las reservas O provisiones O que se aumente Del patrimonio Propio No comprometido Para ajustarlo A los requerimientos De solvencia U ordenar Las modificaciones O reclasificaciones Contables Así como Las inclusiones Que foremen Estar Incorporar En los estados Financieros E informes Respectivos Esto es el punto Señor presidente En consideración Aprobado Siguiente Centésimo Trigésimo Quinto Se propone Modificar El artículo 92 Que pasa a ser El artículo 83 En los siguientes términos Artículo 83 La superintendencia De la actividad Seguradora Ordenará Por razones De riesgo La constitución De provisiones Por cuentas Incobrables Distintas De las reservas Técnicas A que se refiere Esta ley Y señalará Los ajustes A efectuar Contra tales Apartados O directamente Contra los resultados Del ejercicio Igualmente Podrá Ordenar Que se rectifique O modifique El valor Con que se encuentran Contabilizadas Las inversiones U otros activos De los sujetos Regulados De acuerdo Con el análisis De las informaciones Obtenidas O resultado De las fiscalizaciones Efectuadas Esto es Señor presidente En consideración Aprobado Siguiente Centésimo Trigésimo Sexto Se propone Funcionar Los artículos Noventa y tres Y noventa y cinco Que pasan a ser El artículo ochenta y cuatro En los siguientes términos Artículo ochenta y cuatro El o la superintendente De la actividad aseguradora A los fines De mantener El interés general Tutelado por esta ley Previo cumplimiento Del procedimiento Administrativo Correspondiente Y sin perjuicio Del establecimiento De sanciones Administrativas Podrá imponer Las siguientes medidas Uno Dictar Que se subsane La situación O irregularidad Detectada En el lapso Fijado Dos Prohibir o limitar El otorgamiento De fianzas O la suscripción O contratación De nuevas obligaciones Derivadas De sus operaciones La realización De préstamos U otras inversiones O contraer Nuevas deudas Sin autorización Previa De la superintendencia De la actividad aseguradora Así como Efectuar pagos De dividendos A los accionistas O bonificaciones De cualquier naturaleza A la junta directiva Tres Ordenar La venta O liquidación De algún activo O inversión O prohibir Que se disponga De los activos Del sujeto regulado Cuatro Suspender Remover O sustituir Los directivos O empleados Cuando existieran Fundados Indicios De que Han incurrido En ilícitos Previstos Por esta ley Sin prejuicio De las acciones Legales A que hubiera lugar Cinco Prohibir La contratación De asesores Sin autorización De la superintendencia De la actividad aseguradora O el ejercicio De la actividad En el exterior Seis Decretar Inspección Permanente Al sujeto regulado Con orden De convocar A las funcionarias O funcionarios Inspectores O inspectores O inspectores A todas las reuniones De juntas directivas Comités U otros órganos Con capacidad De decisión Las resoluciones Las resoluciones Adoptadas Que no cumplan Con los requisitos Generan responsabilidades Solidarias Por parte De los directivos Administradores Gerentes Empleados E involucrados Siete Instruir La convocatoria Para celebrar Las asambleas Ordinarias Y extraordinarias De accionistas De las personas Jurídicas Designar Los funcionarios O funcionarias De la superintendencia De la actividad aseguradora Que asistirán A las asambleas Solo con derecho A voz Y suspender La celebración De cualquiera Que haya ordenado O no convocar Cuando se den Algunos De los supuestos Previstos En la presente ley Ocho Ordenar el cumplimiento De los planes De regularización Que dicte La superintendencia De la actividad aseguradora La presentación De un informe Sobre la actuación De los Reaseguros Contratados Cedidos O aceptados O prohibir La aceptación De riesgos En reaseguro Nueve Instruir Que las primas O cuotas Recaudadas Sean depositadas En cuenta Abierta En una institución Financiera Regida por la ley Que regula La materia bancaria Que solo Podrá movilizarse Previa autorización De la superintendencia De la actividad Aseguradora Diez Suspender La publicidad Once Cualquier otra Que sea necesaria Para corregir Situaciones Administrativas Técnicas Jurídicas Económicas O financieras Las medidas Se mantendrán En vigencia Hasta tanto La superintendencia De la actividad aseguradora Considere Corregidas Las situaciones O irregularidades Que dieron lugar A su imposición O se acuerde A aplicar Otras medidas Previstas En esta ley Esto En consideración El artículo Aprobado Siguiente Centécimo Trigésimo Séptimo Se propone Modificar El artículo Noventa y cuatro Que pasa a ser El artículo Echenta y cinco En los siguientes Términos Artículo Echenta y cinco El o la superintendente De la actividad aseguradora Podrá En su criterio Imponer Una o varias Medidas Administrativas Cuando el sujeto Regulado Incurra En alguno De los siguientes Supuestos Uno Diere Fundados Motivos Para presumir Que puede enfrentar Problemas De liquidez O solvencia Que ocasionen Perjuicios A sus tomadores Asegurados Beneficiarios Contratantes Usuarios Afiliados Reasegurados O al equilibrio Del mercado asegurador Dos Evidencia Situaciones graves De tipo tecnológico Administrativo O gerencial Que afecten O puedan afectar Significativamente La operación normal La solvencia O liquidez Tres Se encuentre En estado De atraso O cesación De pagos Cuatro Evidencia Pérdidas Que superen El capital Más El superávit Ganado O el incumplimiento En el pago Del capital Cinco Cuando el margen De solvencia No se ajusta A la fórmula O cuantía Que determine La superintendencia De la actividad Seguradora O se compruebe Que las operaciones Técnicas Legales O financieras Realizadas Contravengan La normativa En materia De administración De riesgos De legitimación De capitales Financiamiento Al terrorismo Y financiamiento De la proliferación De armas De destrucción Masiva De tal manera Que comprometan El equilibrio Del sistema Financiero Nacional Seis Cualquier otro Supuesto Que coloque En riesgo Su estabilidad Financiera Técnica Y operativa Esto es el punto Señor presidente En consideración Aprobado Siguiente Centésimo Trigésimo Octavo Se propone Modificar El artículo 96 Que pasa a ser El artículo 86 En los siguientes Términos Artículo 86 Cuando la Superintendencia De la actividad Seguradora Determine La existencia De pérdidas Al cierre Del ejercicio Que reduzcan El capital Mas el superávit Ganado De una empresa De seguros De reaseguros De medicina Propagada Administradora De riesgo Y financiadora De primas O de cuotas En más del 50% Ordenará A los accionistas La reposición Del capital En bolívares O títulos Del estado Venezolano Indexados Y denominados En bolívares En un lapso Máximo De 30 días Continuos A tal efecto Sin previa Notificación Al órgano Competente Los administradores Convocarán La asamblea De accionistas La cual Deberá reunirse Dentro de los 15 días Continuos Siguientes A la fecha En que le haya sido Ordenada La reposición Asimismo La superintendencia De la actividad Seguradora Designará Funcionarios O funcionarias Para que vigilen Y hagan el seguimiento A la aplicación De las medidas Acordadas Quienes asistirán Con poder de voto A las reuniones De junta directiva Y demás instancias De dirección De los sujetos Regulados Esto es el punto Ciudadano Presidente En consideración El artículo 86 Aprobado Siguiente Centésimo Trigésimo Noveno Se propone Modificar El artículo 97 Que pasa a ser El artículo 87 En los siguientes Términos Artículo 87 Los accionistas De los sujetos Regulados Serán Solidariamente Responsables Con su patrimonio Por el total De las obligaciones En proporción A su participación En el capital Y en los términos Establecidos En esta ley En materia De responsabilidad De los accionistas Los integrantes De la Junta Directiva De los sujetos Regulados Serán Responsables Cuando Por dolo O culpa grave Transgredan Disposiciones Legales Ocasionando Daños A terceros Esto es el artículo Si no Presidente En consideración Artículo 87 Aprobado Siguiente Centésimo Cuadragésimo Se propone Aprobar Sin modificaciones El artículo 98 Que pasa a ser El artículo 88 En los siguientes Términos Artículo 88 La superintendencia De la actividad Seguradora Procederá A la intervención Del sujeto Regulado Cuando se verifique Cualquiera De los siguientes Supuestos Uno Las medidas Ordenadas No fueran Suficientes Para resolver Las situaciones Que la motivaron Dos Los accionistas No repusieron El capital O el déficit En el patrimonio Propio No comprometido O la insuficiencia En la constitución O la representación De las reservas Técnicas En el lapso Estipulado Conforme Con esta ley O con las medidas Que a tal fin Hayan sido Adictadas El o la superintendente De la actividad Seguradora Designará Como mínimo Tres interventores Quienes serán Funcionarios O funcionarias De la superintendencia De la actividad Seguradora Y procederá Conforme a lo Dispuesto En esta ley Los interventores Deben presentar En un lapso De 30 días Un inventario Inicial De los activos Y pasivos Del sujeto Regulado Intervenido Esto Perdón La providencia Administrativa Mediante La cual Se designa La junta Interventora Se remitirá Al ministerio Del poder popular Con competencia En materia De finanzas A los fines De su publicación En gaceta oficial De la república Bolivariana De venezuela Esto es el artículo En consideración El artículo Aprobado Siguiente Centésimo Cuadragésimo Primero Se propone Modificar El artículo 99 Que pasa a ser El artículo 89 En los siguientes Términos Artículo 89 En la providencia Que se dicte Conforme al artículo 88 La superintendencia De la actividad Seguradora Podrá conferir A los interventores En los términos Que establezcan Facultades De administración Disposición Control Y vigilancia Incluyendo Todas las atribuciones Que la ley Y los estatutos Confieren A la asamblea De accionistas A la junta directiva O administradora Al presidente O presidenta Y las demás instancias De dirección Del sujeto regulado Intervenido Asimismo Se fijará El régimen A que se someterá Al sujeto regulado Objeto de la medida Para que en un plasco De 90 días Continuos Prorrogable Por una sola vez E igual tiempo Concluya La intervención Es todo Ciudadano presidente En consideración Artículo 89 Aprobado Siguiente Centécimo Cuadragésimo Segundo Se propone Modificar El artículo 100 Que pasa a ser El artículo 90 En los siguientes términos Artículo 90 Durante el régimen De intervención Y hasta tanto Este culmine Queda suspendida Toda medida judicial Preventiva O de ejecución En contra del sujeto Regulado Intervenido Y no podrá Continuarse Ninguna acción De cobro Salvo Que ella provenga De hechos Derivados De la intervención Ordenada la intervención La superintendencia De la actividad aseguradora Notificará Al organismo Con competencia En materia De registros Y notarías A los fines De evitar La autenticación Y protocolización De actos De enajenación O gravamen De bienes Sin su previa Autorización Esto es el artículo Señor presidente En consideración Aprobado Siguiente Centécimo Cuadragésimo Tercero Se propone aprobar Sin modificaciones En la cápita Y el capítulo Octavo Título tercero Que pasa a ser El capítulo Noveno En los siguientes Términos Acápite Capítulo noveno Revocación De las autorizaciones Y de la disolución Y liquidación De los sujetos Regulados Esto es uno Presidente En consideración Aprobado Siguiente Centécimo Cuadragésimo Cuarto Se propone fusionar Los artículos Veintitrés Treinta y cuatro Y ciento uno Que pasa a ser El artículo Noventa y uno En los siguientes Términos Artículo Noventa y uno La superintendencia De la actividad Seguradora Procederá Previo cumplimiento Del procedimiento Administrativo Correspondiente A dejar sin efecto La autorización Administrativa Concedida A los sujetos Regulados Cuando Uno No inician Sus operaciones En el lapso De ciento veinte Días continuos Después de otorgada La aprobación De constitución Y funcionamiento O no desarrollen Las actividades Para los cuales Fueron autorizadas Conforme a lo establecido En la presente ley Y en su reglamento Dos Incumplan Algunos De los requisitos Establecidos Para el otorgamiento De la autorización Conforme a lo dispuesto En la presente ley Y en su reglamento En este caso Con excepción De lo relativo Al aumento Del capital mínimo Previamente Se otorgará Un plazo De treinta Y noventa Días hábiles Para que la empresa Regularice La situación Se Comprueba Perdón Tercero Se comprueba La falta De actividad O de comercialización De un ramo O contrato La revocación Afectará Exclusivamente El ramo O contrato Inactivo O no comercializado Cuarto Por cualquier Causa Comprobable Cesar De sus operaciones Quinto Realizar la intervención Los interventores Hubieran concluido Mediante Informe Presentado Al O la superintendente De la actividad Aseguradora Que no es posible La recuperación Administrativa Técnica O financiera Del sujeto Regulado Sexto Se acuerde La liquidación Del sujeto Regulado En los casos Previstos En el numeral 3 De este artículo El reglamento De esta ley Establecerá Los términos Para determinar La falta De actividad O comercialización De un ramo O contrato En estos supuestos No se podrá solicitar Nuevamente La autorización Sin que transcurra Un periodo Superior A dos años Esto Este artículo Señor No presidente En consideración El artículo Aprobado Siguiente Centésimo Cuadragésimo Quinto Se propone Modificar El artículo 102 Que pasa a ser El artículo 92 En los siguientes Términos Artículo 92 En defecto De la actuación De la junta Directiva O de la asamblea De accionistas Del sujeto Regulado La superintendencia De la actividad Aseguradora Convocará A la asamblea De accionistas Y designará A la persona Que la presida A los fines De declarar La liquidación Si la asamblea No llegase A constituirse O no acordare La liquidación La superintendencia De la actividad Aseguradora Procederá De oficio A declararla Esto El artículo Señor No presidente En consideración Aprobado El artículo Siguiente Centésimo Cuadragésimo Sexto Se propone Modificar El artículo 103 Que pasa a ser El artículo 93 En los siguientes Términos Artículo 93 Ordenada La liquidación Del sujeto Regulado Se abrirá El procedimiento Administrativo Correspondiente Conforme Con el reglamento De esta ley Y las normas Dictadas A tal efecto El sujeto Regulado Mantendrá Su personalidad Jurídica Y A su denominación Social Añadirá La expresión En liquidación Durante Durante El procedimiento La superintendencia De la actividad Seguradora Podrá Autorizar Mediante Acto Administrativo Motivado Y previa Aprobación Del ministro O la ministra Con competencia En materia De finanzas La sesión Total Del activo Pasivo Y patrimonio Del sujeto En liquidación Esto es el artículo Siguiente En consideración Aprobado Siguiente Centécimo Cuadragésimo Séptimo Se propone Modificar El artículo 104 Que pasa a ser El artículo 94 En los siguientes Términos Artículo 94 Durante el procedimiento No podrán Concertarse Nuevas operaciones La superintendencia De la actividad Seguradora De oficio O a solicitud De sujeto En liquidación Podrá autorizar La sesión De la cartera O acordar La terminación Anticipada De los contratos A los fines De garantizar La protección Del interés General Tutelado Por el presente Ley Esto es el artículo Siguiente En consideración Aprobado Siguiente Centécimo Cuadragésimo Octavo Se propone Modificar El artículo 105 Que pasa a ser El artículo 95 En los siguientes Términos Artículo 95 El O la superintendente De la actividad Seguradora O las personas Que designe Realizarán La liquidación Administrativa Los liquidadores Serán responsables De sus actuaciones En el ejercicio De las atribuciones Conferidas En la presente ley Y en las leyes Y en las leyes Aplicables De forma Supletoria Esto es el artículo Siguiente En consideración En el artículo 95 Aprobado Siguiente Centécimo Cuadragésimo Noveno Se propone Modificar El artículo 106 Que pasa a ser El artículo 96 En los siguientes Términos Artículo 96 En los casos De liquidación Los acreedores Cobrarán En el orden Siguiente Uno Sobre los activos Que representen Las reservas técnicas Y el patrimonio Propio No comprometido O su equivalente Según el sujeto En liquidación Tendrán privilegio Con respecto A los De los demás Acredores Los tomadores Asegurados Beneficiarios Contratantes Usuarios Y afiliados Si los activos Antes indicados Resultar Insuficientes Los sujetos Mencionados Concurrirán Conjuntamente Con los Acredores Quirografarios Por la porción No cubierta Dos Sobre los activos Que representan Que representen Las reservas técnicas Y el patrimonio Propio No comprometido Tendrán también Privilegio Las empresas Que hayan cedido Sus riesgos A los sujetos En liquidación Por la porción De riesgo Retenidos Por estos Una vez Satisfechas Las obligaciones Con las personas Indicadas En el número Uno De este artículo Tercero Los trabajadores Y trabajadoras Cobrarán De acuerdo Con los privilegios Establecidos En la legislación Laboral Cuarto Los acreedores Hipotecarios O prendarios Obtendrán El pago De la obligación Con el monto Obtenido Por la liquidación De los bienes Otorgados En garantía Y si estos Y si estos No fueran Suficientes Concurrirán Conjuntamente Con los acreedores Quirografarios Cinco La república Los estados Los distritos Y los municipios Seis Otros acreedores Privilegiados Siete Los acreedores Quirografarios Las empresas De reaseguro Deben pagar Totalmente Las cantidades De dinero Que adeuden Al sujeto En liquidación Hechas Todas las Compensaciones Entre indemnizaciones Primas Comisiones Y cualquier otro Crédito O débito Derivado Del respectivo Contrato De reaseguro La superintendencia De la actividad aseguradora Mediante normas Que a tal efecto Dicte Garantizará Que el orden De prelación Previsto Sea liquidado Tomando en consideración La cuantía del menor De los montos Adeudados Hasta alcanzar El monto mayor Para cada uno De los grupos Que a prohibida Toda medida judicial Que altere O modifique El orden De prelación En los pagos Previstos En este artículo Esto Se ha dado Presidente En consideración Aprobado Siguiente Centésimo Quincuagésimo Se propone Modificar El artículo Ciento Siete Que pasa a ser El artículo Noventa y siete En los siguientes Términos Artículo Noventa y siete Durante la liquidación No podrá Otorgarse El beneficio De atraso Ni producirse La declaración Judicial De quiebra En caso De problemas Graves De liquidez O de cesación De pagos Procederá La intervención O el proceso De liquidación Administrativa Conforme a lo establecido En esta ley Esto Sino Señor presidente En consideración Aprobado Siguiente Centésimo Quincuagésimo Primero Se propone Modificar El artículo 108 Que pasa a ser El artículo 98 En los Siguientes Términos Artículo 98 En el curso De la liquidación Administrativa No se admitirá Ningún embargo De bienes Del sujeto En liquidación Esto El artículo Señor presidente En consideración Aprobado Siguiente Centésimo Quincuagésimo Segundo Se propone Modificar El acápice Del artículo 14 Que pasa a ser El capítulo 10 En los Siguientes Términos Acápice Capítulo 10 Asociaciones Cooperativas Que realicen Actividades Aseguradoras Esto Señor presidente En consideración Aprobado Centésimo Quincuagésimo Tercero Se propone Modificar El artículo 118 Que pasa a ser El artículo 99 En los Siguientes Términos Artículo 99 Las disposiciones Previstas En este Capítulo Serán Aplicables Únicamente A las Asociaciones Cooperativas Que realicen Actividad Aseguradora Y se Encuentren Autorizadas Por la Superintendencia De la Actividad Aseguradora Esto Del artículo Señor presidente En consideración Aprobado Centésimo Quincuagésimo Cuarto Se propone Aprobar Sin modificaciones El artículo 119 Que pasa a ser El artículo 100 En los siguientes Términos Artículo 100 Son aplicables A los sujetos Regulados A que se refiere Este capítulo Las disposiciones Previstas En esta ley Para las Empresas De seguro En especial Lo relativo A la Contribución Especial Garantía A la Nación Capitales Reservas Técnicas Margen De solvencia Y patrimonio Propio No comprometido Aprobación De pólizas Tarifas Y publicidad Y las Dispuestas En las normas Que a tal Efecto Se dicten Esto En consideración Aprobado Siguiente Centeno Quincuagésimo Quinto Se propone Aprobar Sin modificaciones El artículo 120 Que pasa a ser El artículo 101 En los siguientes Términos Artículo 101 Los sujetos Regulados A que se refiere Este capítulo No podrán Efectuar Operaciones En beneficio De personas No asociadas De fianzas De reaseguro Aceptado Y de coaseguro Esto En consideración Aprobado Siguiente Centeno Quincuagésimo Sexto Se propone Modificar El epígrafe Del artículo 119 En los siguientes Términos Epígrafe Formación En consideración Aprobado Siguiente Centeno Quincuagésimo Séptimo Se propone Aprobar Sin modificaciones El artículo 121 Que pasa a ser El artículo 102 En los siguientes Términos Artículo 102 La superintendencia De la actividad Seguradora Procurará Asistencia Técnica A los sujetos Regulados A que se refiere Este capítulo Esto Siguiente En consideración Aprobado Siguiente Centécimo Quincuagésimo Octavo Se propone Aprobar Sin modificaciones En la capítulo El acápite Del capítulo Décimo Título Tercero Que pasa a ser El capítulo 11 En los siguientes Términos Acápite Capítulo 11 Intermediación De la actividad Seguradora Esto Siguiente En consideración Aprobado Siguiente Centécimo Quincuagésimo Noveno Se propone Modificar El epígrafe Del artículo 114 En los siguientes Términos Epígrafe Autorización Y tipos De intermediarios Perdón En consideración En consideración El epígrafe Aprobado Siguiente Centécimo Se exagésimo Se propone Fusionar Los artículos 113 114 115 Que pasa a ser El artículo 103 En los siguientes Términos Artículo 103 La superintendencia La superintendencia De la actividad Seguradora Solo podrá Autorizar De conformidad Con lo establecido En esta ley Su reglamento Y las normas Para actuar Como intermediarios Los agentes Que actúen Directa Y exclusivamente Con una empresa De seguros De medicina Prepagada Administradora De riesgo O sociedad De corretaje De seguros Dos Los corredores De seguros Que actúen Directamente Con una O varias Empresas De seguro De medicina Prepagada Administradora De riesgo O sociedades De corretaje De seguros Tres Las sociedades De corretaje De seguros Cuatro Las sociedades De corretaje De reaseguros Los intermediarios Con excepción De las sociedades De corretaje De reaseguros Deben demostrar A la superintendencia De la actividad Seguradora En la forma Y términos Indicados En el reglamento De esta ley Que se encuentran En el ejercicio De la actividad Para la cual Han sido autorizados Salvo Causa extraña No imputable O fuerza mayor Esto El artículo Ciudadano Presidente En consideración Aprobado Siguiente Centésimo Sexagésimo Primero Se propone Modificar El artículo 124 Que pasa a ser El artículo 104 En los siguientes Términos Artículo 104 La sociedad De corretaje De seguros Y la sociedad De corretaje De reaseguros Deberán tener Un capital Mínimo En bolívares O en títulos Del estado Venezolano Indexados Y denominados En bolívares El cual se ajustará Cada dos años Antes del 31 de enero Del año Que corresponda Uno Sociedades de corretaje De seguros 15 mil veces El tipo de cambio De referencia Dos Sociedades de corretaje De reaseguros 45 veces El tipo de cambio De referencia Los aumentos De capital Podrán realizarse Con cargo A las utilidades No distribuidas Previa autorización De la superintendencia De la actividad Seguradora Esto Siendo Presidente En consideración Aprobado Siguiente Centésimo Sexagésimo Segundo Se propone Modificar El artículo 116 Que pasa a ser El artículo 105 En los siguientes Términos Artículo 105 La actuación Del intermediario No impedirá Las relaciones Directas Entre las empresas De seguros De medicina Prepagada O administradora De riesgo Y el tomador Asegurado Beneficiario Contratante Usuario O afiliado Esto El artículo Siendo Presidente En consideración Aprobado Siguiente Centésimo Sexagésimo Tercero Se propone Modificar El artículo 117 Que pasa a ser El artículo 106 En los siguientes Términos Artículo 106 El tomador O el contratante Podrán En cualquier momento Cambiar la designación Que haya hecho De un intermediario En cuyo caso Se mantendrán vigentes El o los contratos Celebrados Pero en su ejecución Posterior A la sustitución Vendrá El nuevo intermediario En este supuesto La comisión Corresponderá A aquel Que medió En la emisión O renovación Mediante el pago De la prima O cuota Cuando se trate De seguros De vida individual El intermediario No perderá El derecho A las comisiones Aun cuando El tomador Realice Una nueva Designación No se aplicará Este supuesto En los casos De pólizas De vida Caducadas Que hayan sido Rehabilitadas Por la intervención Del nuevo intermediario O que sus vigencias Fueran Prorrogadas Luego De la Sustitución Las comisiones Deberán ser pagadas Dentro de los Ocho días Continuos A partir Del momento En que el sujeto Regulado Reciba Reciba El pago De las primas O cuotas Esto Sino Presidente En consideración Artículo 106 Aprobado Siguiente Centésimo Sexagésimo Cuarto Se propone Modificar El artículo 118 Que pasa a ser El artículo 7 En los siguientes Términos Artículo 107 El intermediario Que haya mediado En la celebración De un contrato De seguro O medicina Prepagada Mantendrá El derecho A las comisiones Por las primas O cuotas Cobradas En caso De cualquier Forma De terminación Anticipada Del mismo Esto Sino Presidente En consideración Artículo 107 Aprobado Siguiente Centésimo Sexagésimo Quinto Se propone Modificar El epígrafe Del artículo 119 En los siguientes Términos Epígrafe Prohibición A los intermediarios En consideración El epígrafe Aprobado Siguiente Centésimo Sexagésimo Sexto Se propone Fusionar Los artículos 119 Y 124 Que pasa a ser El artículo 108 En los siguientes Términos Artículo 108 Los agentes Corredores De seguros Y sociedades De corretaje De seguros No podrán Realizar Directa O indirectamente De forma Simultánea Gestiones De intermediación De reaseguros De representación De cualquier Forma De empresas De reaseguros O de sociedades De corretaje De reaseguros De inspección De riesgo De ajustes O peritajes Ni ser Integrante De juntas Directivas Gerentes Accionistas Empleados O empleadas De estas O ejercer La representación De empresas De seguros O de reaseguros Extranjeras Inscritas Ni de agentes O corredores De seguros No domiciliados En el país Queda prohibido A los intermediarios Mediar Con empresas No autorizadas Por la Superintendencia De la actividad Seguradora O pagar Cantidad Alguna Por cuenta De las Empresas Para las Cuales Efectúen Gestiones De intermediación Y en consecuencia Estas No podrán Autorizarlos Para ello Esto es el punto Señor presidente En consideración Aprobado Siguiente Centésimo Sexagésimo Séptimo Se propone Aprobar Sin modificaciones El artículo 120 Que pasa a ser El artículo 109 En los siguientes Términos Artículo 109 La declaratoria De interdicción Inhabilitación Estado de atraso O quiebra Del intermediario Según el caso Causará De pleno Derecho La revocación De la autorización Esto Siguiente En consideración Aprobado Siguiente Centésimo Sextagésimo Octavo Se propone Modificar El artículo 121 Que pasa a ser El artículo 110 En los siguientes Términos Artículo 110 Los intermediarios Deberán elaborar De conformidad Con las normas Que dicte La superintendencia De la actividad Seguradora Uno Una relación Pormenorizada Según corresponda De las comisiones Bonos Premio De estímulos A la producción Préstamos De cualquier naturaleza Y anticipos A cuenta De comisiones Que le hayan sido Acordadas O obtenidas Durante el ejercicio Económico anterior Dos Una relación Detallada De los recibos De primas O cuotas Pendientes De cobro Tres Los estados financieros Y sus respectivos Nexos Salvo Los agentes Los agentes Y corredores De seguro Deberán mantener A la orden De la superintendencia De la actividad Seguradora Los comprobantes Y demás documentos Que acrediten Los conceptos Referidos En este artículo Y remitirlos Cuando ésta Lo estime conveniente Esto es el artículo Señor Presidente En consideración Aprobado Siguiente Centésimo Sexagésimo Noveno Se propone Modificar El artículo 122 Que pasa a ser El artículo 111 En los siguientes Términos Artículo 111 Los intermediarios En la gestión De cobro De las primas O cuotas Solo podrán Utilizar Recibos Emitidos Por la Empresa De seguro O de medicina Prepagada Debiendo entregar Los comprobantes Correspondientes Dentro de los Tres días Hábiles Siguientes A la fecha Del cobro Respectivo En ningún caso Podrán recibir Dinero En efectivo Si el intermediario No hubiera hecho Entrega de los Comprobantes Del pago En el lapso Establecido O incurriese Un siniestro La empresa De seguro O de medicina Prepagada Debe pagar La indemnización Y podrá Ejercer Las acciones Correspondientes Por los daños Y perjuicios Causados En este supuesto No se podrá Reducir De la indemnización El monto De la prima O cuota Esto Presidente En consideración Aprobado Siguiente Centésimo Septuagésimo Se propone Eliminar El artículo 123 En consideración Aprobado Siguiente Centésimo Septuagésimo Primero Se propone Modificar El artículo 125 Que pasa A ser El artículo 112 En los siguientes Términos Artículo 112 La cartera De los agentes Corredores Y sociedades De corretaje De seguro Se constituye Por el conjunto De pólizas O contratos Que hayan colocado En una O varias Empresas De seguros De medicina Prepagada O administradora De riesgo Y sobre las cuales Deben en comisiones Lo relativo A la forma De excepción De cartera Y los derechos De los herederos Se desarrolla En el reglamento De la presente ley Y en las normas Que a tal efecto Se dicten En consideración A aprobado Siguiente Centésimo Septuagésimo Segundo Se propone Modificar El epígrafe Del artículo 126 En los siguientes Términos Epígrafe Pérdida De la condición De intermediario Por sesión De cartera Es todo Presidente En consideración A aprobado Siguiente Centésimo Septuagésimo Tercero Se propone Modificar El artículo 126 Que pasa Ser el artículo 113 En los siguientes Términos Artículo 113 Los agentes Corredores de seguro Y sociedades De corretaje De seguros Que hayan cedido Totalmente Su cartera Pierden su condición Y no podrán Obtener una nueva Autorización Para actuar Como intermediario Hasta haber Transcurido Al menos Tres años Contados a partir De la fecha De autenticación Del documento Respectivo Además Quedan obligados A no realizar Ningún acto Que pueda dar lugar A la desaparición Total o parcial De la cartera Sin prejuicio De las acciones Que le correspondan Al sesionario En el supuesto Previsto En este artículo Se exceptúan Los aportes De cartera Al capital De una sociedad De corretaje De seguros Esto se va a presentar En consideración Aprobado Siguiente Centésimo Septuagésimo Cuarto Se propone Eliminar El artículo 127 Esto se va a presentar En consideración Aprobado Siguiente Centésimo Septuagésimo Quinto Se propone Incorporar Un nuevo capítulo Que pasa a ser El capítulo 12 En los siguientes Términos Acápite Capítulo 12 De los auxiliares De seguro Esto se va a presentar En consideración El acápite Aprobado Siguiente Centésimo Septuagésimo Sexto Se propone Incorporar Un nuevo epígrafe En los siguientes Términos Epígrafe Autorización En consideración Aprobado Siguiente Centésimo Septuagésimo Séptimo Se propone Incorporar Un nuevo artículo Que pasa a ser El artículo 114 En los siguientes Términos Artículo 114 La superintendencia De la actividad Seguradora En virtud Del análisis De la experiencia Profesional Del solicitante Otorgará la autorización Para actuar Como perito Avaluador Ajustador De pérdidas E inspector De riesgo Solo en los ramos De seguro Para los que El interesado Tenga calificación Profesional Las personas Jurídicas Podrán ser Inscritas En el registro Como perito Avaluador Ajustador De pérdidas E inspector De riesgo Siempre que tengan Por objeto Principal La realización De dicha Actividad Y las personas Naturales Que intervengan En los avalúos Ajustes E inspecciones Se encuentran Autorizadas Para actuar Como tales Esto Sino Presidente En consideración Aprobado Siguiente Centécimo Septuagézimo Octavo Se propone Modificar El artículo 136 Que pasa A ser El artículo 115 En los siguientes Términos Artículo 115 Los requisitos Han sido Autorizados Salvo Causa Extraña No Imputable O Fuerza Mayor Esto Sino Presidente En consideración Aprobado Siguiente Centécimo Septuagézimo A los auxiliares De seguro En cuanto Correspondan Esto Sino Presidente En consideración Aprobado Siguiente Centécimo Octogézimo Se propone Aprobar Sin modificaciones El acápite Del capítulo Noveno Que pasa A ser El capítulo Décimo Tercero Título Tercero En los siguientes Términos Acápite Capítulo Décimo Tercero Régimen De inversión Extranjera En la actividad Seguradora Esto Presidente En consideración En la cápite Aprobado Siguiente Centécimo Octogézimo Primero Artículo 117 En los siguientes Términos Artículo 117 La participación De la inversión Extranjera En la actividad Seguradora Nacional Requiere De la autorización Previa De la superintendencia De la actividad Seguradora Y debe Realizarse En los términos Establecidos En la presente Ley Y su reglamento Así como En la ley Especial Que regula Que regule La materia Mediante 1 Constitución De los sujetos Regulados 2 Adquisición De acciones En las personas Jurídicas A que se refiere La presente Ley 3 Establecimiento De sucursales Y oficinas De representación De empresas De reaseguros De reaseguros O sucursales De sociedades De corretaje De reaseguros Esto Siona Presidente En consideración Aprobado Siguiente Centésimo Octodécimo Segundo Se propone Modificar El artículo 110 Que pasa a ser El artículo 118 En los siguientes Términos Artículo 118 Los sujetos Regulados Con participación De capital Extranjero Que operen En la república Quedarán sometidos En su actuación A las normas Previstas En esta ley Su reglamento Las normas Que al efecto Se dicte La ley especial Que regula La materia De inversiones Extranjeras Y los tratados Internacionales Suscritos Y ratificados Por la república Esto Este artículo Sino Presidente En consideración Aprobado Siguiente A partir De este punto Continúa leyendo La subsecretaria Adelante Centésimo Octogésimo Tercero Se propone Modificar El artículo 11 Que pasa a ser El artículo 19 En los siguientes Términos Artículo 119 La superintendencia Subsecretaria Se propone Centésimo Octogésimo Tercero Se propone Modificar El artículo 111 Que pasa a ser El artículo 119 En los siguientes Términos Adelante Artículo 119 La superintendencia De la actividad Aseguradora Exigirá A través De las normas Que a tal efecto Dicte Todos los documentos Que estime Necesarios Para proceder Al registro De la participación Del capital Extranjero En la actividad Aseguradora Efectuado El registro Y emitida La calificación De empresa Debe notificarse Al organismo Competente En materia De inversiones Extranjeras Dentro De los 10 días Siguientes A su emisión Cuando se Trate De la autorización De las sociedades De corretaje De reaseguros Deberán Demostrar Y comprobar Que los accionistas Poseen experiencia De al menos 5 años En las funciones De intermediación En la actividad Aseguradora En el país De origen Así como Presentar Certificación Emanada Del organismo De control De su país De origen O donde haya Realizado Las labores De intermediación De la actividad Aseguradora En consideración Aprobado Su secretaria Al finalizar Del artículo Le diga Todo el siguiente Artículo Para que me sirva De brújula Centésimo Octogésimo Cuarto Se propone Modificar El acápita De la sección Primera Correspondiente Al capítulo 9 Que pasa a ser El epígrafe Del artículo 112 En los siguientes Términos Epígrafe Oficinas De representación O sucursales De las empresas De reaseguros Y sociedades De corretaje De reaseguros Estado Presidente En consideración El epígrafe Aprobado Siguiente Centésimo Octogésimo Quinto Se propone Modificar El artículo 112 Que pasa A ser El artículo 120 En los siguientes Términos Artículo 120 Las empresas De reaseguros Del exterior Que pretendan Establecer Oficinas De representación O sucursales En el territorio De la república Para la aceptación De riesgos De reaseguros Deben obtener Previamente La autorización De la superintendencia De la actividad Aseguradora Igual Autorización Requerirán Las sociedades De corretaje De reaseguros Que deseen Establecer Sucursales Para la intermediación De riesgos De reaseguros Lo concerniente A la solicitud De autorización Para el establecimiento De oficinas De representación Y de sucursales De empresas De reaseguros Y para las sucursales De las sociedades De corretaje De reaseguros Del exterior Así como Las actividades Que realizarán Serán establecido En el reglamento De la presente ley O en las normas Que a tal efecto Dicten Estado Presidente Que a tal efecto Se dicten En consideración Aprobado Siguiente Centésimo Octogésimo Sexto Se propone Aprobar Sin modificaciones El acápite Del capítulo Once Que pasa a ser El capítulo Catorce Del título Tres En los siguientes Términos Acápite Capítulo Catorce De la protección Del tomador Asegurado Beneficiario Contratante Usuario Y afiliado Estado Presidente En consideración El acápite Aprobado Siguiente Centésimo Octogésimo Séptimo Se propone Eliminar La sección Primera Del capítulo Once En consideración Aprobado Siguiente Centésimo Octogésimo Octavo Se propone Modificar El artículo 129 Que pasa a ser El artículo 121 En los siguientes Términos Artículo 121 La superintendencia De la actividad Unidad aseguradora Creará la dirección De defensoría Del tomador Asegurado Beneficiario Contratante Usuario Y afiliado Su organización Y atribuciones Establecerán En el reglamento Interno Del órgano Regulador Así como En las normas Que en esta Materia Se dicten Las empresas De seguros Y de medicina Prepagada Deberán tener En su estructura La unidad De defensa Para atender Y recibir Las denuncias Reclamos O quejas La cual Estará a cargo El defensor Del tomador Asegurado Beneficiario Contratante Usuario Y afiliado De conformidad Con las normas Ditadas A tal efecto Por la superintendencia De la actividad Aseguradora Estado Presidente En consideración Aprobado El artículo Siguiente Centésimo Octogésimo Noveno Se propone Fusionar Los artículos Trece Catorce Ciento Veintiocho Ciento Treinta y dos Y ciento Treinta y dos Que pasa a ser El artículo Ciento Veintidós En los siguientes Términos Artículo Ciento Veintidós Son derechos De los tomadores Asegurados Beneficiarios Contratantes Usuarios Y afiliados Respecto De los sujetos Regulados Los siguientes Uno Elegir Libremente La empresa De seguros O de medicina Prepagada Que cubrirá Los riesgos A los cuales Están Expuestos En consecuencia Ninguna institución O empresa En especial Las regidas Por la ley Que regula La materia Bancaria Y aquellas Dedicadas A la venta De vehículos Y cualquier otro Bien o servicio Podrá obligar A sus clientes A contratar A través De un determinado Intermediario O empresa De seguros O de medicina Prepagada Dos Acceder Al sistema Asegurador Sin ningún Tipo De Dispos Y les sean Resueltos Los reclamos Que presenten Con O de medicina Que punga O de medicina O de medicina Gracias. Gracias. Venezuela, de un salto muy alto en el desarrollo del turismo de captación, de recepción, llamado así a nivel internacional, el turismo internacional. Que vengan del mundo entero, que vengan del mundo entero a conocer, a disfrutar, a compartir la naturaleza y la historia de Venezuela. Gracias. 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 En consideración, la propuesta de diferimiento del punto en este artículo 124 que acabamos de aprobar. las diputadas y diputadas que estén de acuerdo con el diferimiento de este punto del orden del día, manifestado con la señal de costumbre, queda aprobado. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Agotada la agenda del día, ciudadano presidente. En consideración, se cierra la sesión y quedan convocados diputadas y diputados para el próximo día martes a sesión ordinaria. Les voy a pedir, les voy a rogar de manera encarecida a las diputadas y diputados que a menos que haya una razón de fuerza mayor se abstengan de transitar por las carreteras del país y por vía aérea tampoco, puesto que esta onda tropical está instalada en todo el territorio nacional y nos esperan unas 24, 48 horas más de lluvias intensas. Les pido, por favor, muchísimo cuidado en el desplazamiento por las distintas carreteras del país. Cuídense mucho, reciban un abrazo. Dos y tres y dieciocho minutos de la tarde. Se acaba de culminar esta jornada parlamentaria y, bueno, se ha aprobado un proyecto de acuerdo por los 87 aniversarios de la siembra del líder José Pío Tamayo. Esto ha sido también noticias del Parlamento Nacional. Recordemos que José Pío Tamayo fue un insigne tucullero del Estado Lara, integrante de la generación del 28, fue escritor, periodista, poeta y luchador social. Además, es considerado como el precursor del movimiento marxista de nuestro país. Fernando Soto Rojas fue el encargado, además, y decía que era necesario que la juventud de nuestro país conozca la vida y la obra de José Pío Tamayo. Y a esta hora también se ha diferido hasta el artículo 124, lo que sería la segunda discusión de la ley reforma de la actividad aseguradora. Recordemos que es un instrumento legal que está conformado por 146 artículos. Hasta el momento, la Honorable Asamblea Nacional ha modificado, ha creado con nuevos términos hasta el artículo 124, aprobado hasta este momento. Esta es la información y cuando son las 2 y 20 minutos de la tarde, despedimos esta jornada parlamentaria.